El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano. Qué bendición entrar a sus hogares, compartir con ustedes en familia de una manera íntima, como siempre tratamos de hacerlo en este programa, en su programa Alerta Cristiano. Después de 10 años, ya próximo a convertirnos en 11, en marzo del año que viene, de estar compartiendo con ustedes tantos temas. Este es su servidor, Eduardo García Rezach. Siento mucha, mucha alegría de traerles distintos temas. Hoy vamos a comenzar enseguida con la palabra de Dios y busquen a Efesios, la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 1. Dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Así como también luego en el versículo 4. Así como también fueron llamados a una esperanza. Hermanos, esa palabra sí que es ancla hoy. Es rema hoy. Es la palabra poderosa de Dios que va a dirigir este programa en el día de hoy. Para los que no conocen de Alerta Cristiano, pues es un ministerio cristiano que establecimos gracias a mi pastor hoy difunto, que debe estar disfrutando de la presencia de Dios, Rodolfo Ayala, que me ayudó, me motivó, me inspiró a crear un ministerio que promueve que los cristianos participemos en todos los asuntos públicos y políticos de Puerto Rico. Y casi siempre los temas que traemos están relacionados con ese llamado a participar activamente, no solo de la política, sino también de cualquier cosa pública. Así que hoy, como ustedes saben, llevamos varios programas con el hermano Daniel Marte, a quien le doy la más cordial bienvenida, Daniel. Bienvenido. Gracias, Eduardo. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes, con el público que nos ve. Sinceramente, orgulloso de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Con Daniel llevamos una serie de programas, pero el último programa fue comenzando una serie que hemos titulado Liderazgo, Liderazgo, Principios y Valores. ¿Qué sucede? Que allá para el, en el programa primero, que fue el 30 de noviembre, perdónenme, perdónenme, fue en septiembre, en septiembre. Búsquenlo en Alerta Cristiano en YouTube. Nos preguntábamos, ¿es el cristiano un líder o no lo es? Y concluíamos que sí, que lo era. No les voy a dar todo el programa, pero para que los quiero motivar a que vean ese programa, porque es el primero. Pero hoy, el programa tiene la misma línea, pero este segundo programa se llama Llamado y Carácter en el Liderazgo Cristiano. Hoy vamos a hablar del llamado y del carácter. Ok. ¿Qué sucede? Que con aquel primer programa, nos preguntábamos qué diferencia habría en el mundo si cada cristiano reconociera que tiene un llamado al liderazgo en el mundo y en conciencia se dispusiera a desarrollarse como un líder. Me acuerdo que con Daniel tocábamos el famoso síndrome de Pedro. Cuando a Pedro se le confrontó, el día en que nuestro Salvador fue crucificado, le preguntaron a él, Dio, no, 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 yo no soy seguidor de ese señor. No, yo no lo conozco. No, no, yo no sé nada. Ese es el síndrome del Pedro. Y hablábamos que para enfatizar nuestra identidad, tenemos que superar ese síndrome de Pedro. Ok. Pero hoy, vamos directo. Bueno, y en el anterior programa, hablábamos de Neemías, señores. Entonces, ¿quién mejor ejemplo? ¿Qué mejor ejemplo que Neemías? Así que hoy, Daniel, vamos rápido al tema. Vamos a hablar del llamado. Cuando me puse a leer sobre este tema, encontré una anécdota de George Bernard Shaw, el famoso dramaturgo, premio Nobel de literatura, cuya influencia en el teatro y la cultura y la política occidental se extiende desde el 1880 hasta nuestros días. Antes de morir, a que ustedes han jugado este juego, jugó al juego llamado, suponiendo que, los americanos hablan de What If. Y un reportero le preguntó, señor Shaw, suponiendo que usted volviera a vivir y le dieran a elegir ser alguien a quien haya conocido o algún personaje de la historia universal, ¿quién le gustaría ser? Ahora, yo te hago esa pregunta, hermano. Si tú tuvieras que volver a vivir o a repetir una vida, ¿qué te gustaría ser? ¿Usted sabe lo que él contestó? ¿Elegiría ser el hombre que George Bernard Shaw pudo haber sido, pero nunca lo fue? Ahí. Daniel, esto es como una pata en la costilla. Especialmente cuando hay tantas personas dignas de emular y resulta que tú te quieres emular a ti mismo, pero siendo el hombre que no llegaste o que pensaste que no. Claro, pero hay algo bien interesante. Hay algo bien interesante. Hay una tendencia a pensar que cuando hablamos del llamado o vocación, estamos hablando de personas que van a consagrar por completo su vida al servicio religioso. Tú hablas de, ok, llamado, ¿y qué tú piensas? Un misionero, un pastor, un sacerdote, una monja, un mujer enclaustrado. Este, monjas que viven en vidas en silencio y en oración. Sin embargo, esta forma de pensar resulta ser estrecha o excluyente. Que entienda, no estoy criticando a la gente que practica una vida religiosa de esa manera. Porque se estaría, digo que es estrecha o excluyente, porque se estaría cubriendo a un porcentaje muy pequeño de personas. Son muy pocos los sacerdotes, son muy pocos los pastores en relación con la población. Y también sería muy cómodo, porque si pensamos así, sería muy fácil creer que el llamado y la vocación no nos conciernen en lo absoluto. Y así podríamos estarle sacando el cuerpo a nuestra responsabilidad ante Dios. ¿Qué dice Romanos 11, versículo 29? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué nos dice Pablo con eso? Que todos, todos tenemos dones, todos tenemos llamamiento de Dios. Ahora, esta tendencia de la cual hablo, es también equivocada, porque no corresponde con el significado que la Biblia le atribuye a estos términos. Por el contrario, en ella se nos revela que todo ser humano, y en particular todo cristiano, tiene un propósito, un llamado y una vocación a Dios, de Dios para su vida. Por eso, Pablo en Romanos 8, 28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en segunda de Timoteo, también, Pablo 1 y 9, 1, versículo 9, nos dice, Ahora, vamos a seguir jugando al jueguito del suponer. Es como si Dios nos estuviera escribiendo una carta a ti y a mí, a cada uno de nosotros, diciéndonos, el verdadero éxito es cumplir tu llamamiento, no tu ambición. Vive como un hombre o una mujer llamado. ¿Qué les parece eso, hermano? George Bernard Shaw no se equivocó cuando jugó. Era viejito ya, George Bernard Shaw, y el periodista lo pone a jugar. Y él dice, ¿sabes qué? Me hubiera gustado ser el George Bernard Shaw que debía haber sido, y no fui. Hermano, eso no nos jamaquea. Es como si muero mañana y el Señor me dice, wow, Eduardo, yo te di unos dones, yo te di unas capacidades, yo te ayudé a alcanzar una profesión. ¿Y qué hiciste? Ah, Daniel. Yo creo que esa va a ser la pregunta más difícil de contestar, porque es en el qué hiciste. Y perdóname que interrumpo un momentito, pero es que Dios cuando nos da los dones, no los da para que sean estáticos. Él nos pide intereses a cambio. Ajá. Es como el pan con levadura. Sí. O sea, al que le dio una cantidad, le entregó más. Al que le dio otra cantidad, le entregó más. Al que le dio una cantidad, ¿qué hizo aquel que le dijo, quítenlo? Y quítenle. Y se lo dan al que más tiene. Claro. Claro. Es porque realmente, no simplemente es que tenemos un llamado, un don, un llamamiento, una habilidad. Es que, ¿cómo vamos a multiplicar lo que ya Dios nos ha dado? Ajá. Porque esa es mi responsabilidad. Ajá. Dios te dice, mira, aquí tienen los ingredientes. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Correcto. Entonces, vemos a Pablo, que le escribe a los puertorriqueños hoy, vamos a eliminar cartas a los efesios. Vamos a ponerle cartas a los puertorriqueños en el siglo XXI. Bueno, Pablo nos ruega que vivamos de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. Así como también fuimos llamados a una sola esperanza. ¿Qué nos dice Pablo hoy a los puertorriqueños? ¿No estás conforme con tu vida? ¿Estás insatisfecho? Hazte la pregunta de George Bernard Shaw. ¿Por qué no soy lo que debí haber sido? Lo que Dios quiere que yo hubiera sido. ¿Estás a tiempo? Sí, estás a tiempo, hermano. Eduardo, y hay una cosa que siempre, y para mí se puede convertir, y creo que tal vez muchos ya piensan que es algo repetitivo, pero es que siempre nos hemos concentrado en los problemas. Y se nos olvida que realmente lo que tenemos que concentrarnos es en la solución. Y para lograr la solución tenemos que ser lo que Dios quiere que seamos. Exacto. Porque nos pone en unas circunstancias específicas. A Daniel lo tiene puesto en unas circunstancias. A mí me tienen otra. A ti, hermano, te tienen otra. ¿Qué estás haciendo ahí? Yo tengo desde joven una expresión que marca mi vida. Allí donde Dios me siembra, tengo que florecer. Amén. Si asumimos esa actitud, pues, él me sembró en una tierra, en la tierra boricua, en las circunstancias del Puerto Rico de hoy. Ahí es que yo como cristiano tengo que florecer. Así que vamos a hacer una pausa, hermano, y vamos de lleno con este programa de hoy, del llamado y del carácter del cristiano que se reconoce como líder. Dios nos bendiga. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas, la tienes aquí, en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Esto se pone interesante, amigos. Ya hemos dejado claro el rol de cristiano. Perdónenme. Hay un punto que no puedo dejar pasar. Les recomiendo a todos que adquieran este libro. El rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios, cuyo autor es David, el doctor David Ormachea. ¿Lo pueden conseguir? Yo lo conseguí en Pura Vida Books. Valga el anuncio. Y tengo la dicha de que quien me lo regaló fue el dueño de Pura Vida, Ricky Feliciano. Un amigo a quien aprecio mucho. Amigo, este autor, les voy a compartir una cita. Dice, todo lo que Dios crea tiene un propósito designado y, además, todo lo creado recibe el potencial de ser lo que Dios sabiamente ha diseñado. Si queremos vivir en el gozo del Señor, debemos vivir en ese propósito. Amén. Esto para mí es como un remate. Sí. Esto es un remate. Porque a lo que hemos dicho, este autor nos dice, oye, pero si es que Dios ya te lo dio todo. Si tú te encaminas por donde Dios te dio los talentos, te dio las habilidades, te dio la personalidad, inclusive el carisma, que podemos hablar de eso. Según tú te vayas desarrollando, Él te va a dar más. Amén. Él te va a ayudar más. Él te dijo que caminaba contigo. Así que, hermanos, entonces, habiendo dejado esto establecido, vamos a continuar con la premisa de este programa. Todo cristiano tiene un llamado al liderazgo. De nuevo, en los programas anteriores hemos tocado esto. Y ustedes podrán decir, ¿de dónde el licenciado García se está sacando eso? Basta con que Jesús te haya dicho, ir al mundo a hacer sal y luz. ¿Para qué? Para proclamar las nuevas nuevas. ¿Eso no te hace líder? O somos de los cristianos ñangotados. Que tenemos un llamado y lo sacamos del bolsillo de vez en cuando y otras veces a conveniencia. No, déjame no meterme ahí. Hermano, cuando usted quiere que algo se haga o que se resuelva un asunto, alguien lo tiene que hacer. Generalmente, lo hace el que se siente compelido a hacerlo. Daniel, hay un principio que vamos a empezar. Definitivamente. Nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo. Yo les voy a... Miren, ustedes van a decir, ¿y qué es eso de liderazgo, Eduardo? Dame un ejemplo. Pues miren el ejemplo que les voy a dar. Mi abuelo, Nicolás García. Yo soy de Río Grande. Mi abuelo, Don Cola, como le decían en Río Grande, veía a los íbaros que bajaban de los campos de Río Grande con los productos agrícolas que los iban a vender en la placita del mercado. En aquel tiempo, y yo lo vi a mi edad de niño, la placita del mercado en Río Grande era en la calle, en el piso, frente a la casa donde vivía mi abuelo, Nicolás García. En plena calle. Tiraban telas en el piso y ahí estaban todos los productos. Mi abuelo vio la oportunidad de hacer negocio y montó un rancho rústico en donde le vendía sillas, banastas y aperos de caballo a los íbaros. ¿Saben algo? Mi abuelo, con eso, levantó 20 hijos. ¿Qué hizo mi abuelo? Proporcionó liderazgo. Él le dijo a mi abuela Pilar, Pilar, vamos a montar un negocio. Y lo montaron. Ahí tienen un ejemplo. Ante una situación, usted lo hace primero. Daniel, ¿qué pasó con Martin Luther King? Había necesidad para defender los derechos civiles. Y si él no se hubiese levantado, ¿quién lo hubiese hecho? Y ahí está la parte más importante. Ese principio que el líder hace que las cosas sucedan. El principio, ¿verdad? Como lo establece el libro, dice, nada sucede hasta que alguien proporcione liderazgo, ¿verdad? Yo lo veo de que no solamente haya situaciones, sino que aprendamos a identificarlas. Porque muchas veces no tenemos esa agudeza visual, no tenemos esa percepción innata. Y casi siempre, y triste decirlo, ¿verdad? Porque aquí queremos fomentar el ver lo bueno de nuestra gente, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que nuestras realidades modernas tienen una situación. Es que siempre hay personas que tal vez identifican los problemas, pero quieren que otro los haga. Correcto. Y cuando no sucede nada, nos quejamos. Pero entonces, Daniel, vamos a empezar por el hogar. Es la cuestión. Papá y mamá. Uno tiene unos carismas, unos dones, y la otra tiene otros carismas y otros dones. En mi caso, mi mamá administraba. Mi papá proveía. ¿Quién manejaba la chequera? Mi mamá. Ahí tiene quién lo hace primero. Quién asume el liderato. En la cuestión de la crianza de los hijos. ¿Quién es la que inicialmente se mete de cabeza? La mamá. Exacto. Porque son niños pequeñitos, porque tienen el don que Dios les dio de la maternidad. Pero eventualmente, papá no va a meter mano en situaciones que ocurren. Miren, a mí nunca se me olvida. Cuando mi esposa me decía, papá, tienes que hablar con fulanito. Nosotros tenemos tres varones. Y me decía, tienes que hablar con fulanito. Y yo, porque estoy notando algo. Ella tenía el radar prendido. La percepción. Viene a mí y me dice, tú, como papá, eres quien tienes que bregar. ¿Vieron el punto? A veces era yo el que le decía, estoy notando a uno de nuestros hijos muy triste. Ayúdame a identificar lo que está pasando. Señores, estamos hablando del liderato en el hogar. Y fíjate, Eduardo, a mí siempre me gusta llevar a la historia. Porque hay personas que dicen, es que me estás dando experiencias personales. ¿Verdad? Y eso te pasó en tu casa. Más sin embargo, hay algo que la historia, el que no está consciente de la historia, también la va a volver a repetir. A vocado a repetirla. A repetirla. Más sin embargo, yo comentaba ayer con mi esposa, con Lizzie, que es mi sounding board. Es esa mujer que realmente me pone en mi sitio. Yo le decía, la cultura de esos grandes luchadores, ¿verdad? Que son los de Esparta. ¿Quién realmente se encargaba? ¿Verdad? Los padres estaban orgullosos de tener a sus hijos que fueran espartanos, ¿no? Pero realmente quien comenzaba el sacrificio y la identificación era la madre. ¿Era la madre? La madre alguna vez tenía que sacrificarse porque se tenía que desprender, ¿verdad? De ver a un niño y decirle, ahora tú tienes que irte allá al bosque y vas a estar solo dos, tres días, cuatro días. Porque ella sabía que tenía que volver a un carácter. Ella identificaba y hablaba con su marido, ¿verdad? Con su guerrero espartano. Y él decía, vas a tener que trabajar un poquito más. Pero luego cuando el padre agarraba a ese muchacho y tomaba el liderato que realmente él quería, que ese niño viese en él, ya prácticamente venía, no lo tenía tan difícil. Sí, correcto. Miren, podemos seguir compartiendo con ustedes otros ejemplos. En tu comunidad, tú vives en un condominio. Ahí hay una junta de directores. Tú ves la necesidad de que tú estés presente para aportar lo que tú puedes aportar. El líder lo hace primero. No tiene que ser el presidente, sí, esa junta tiene un presidente. Pero tú tienes una función, tú puedes ser tesorero, tú puedes ser vocal, tú puedes ser vicepresidente, tú puedes ser el líder del comité de ornato para embellezar ese lugar. Ah, es que yo no vivo en un condominio. Sí, pero vives en el campo. Ok. Y en el campo no se pueden constituir cooperativas. Fíjate, Eduardo, y qué bueno que tú haces ese señalamiento. Porque donde yo vivo, se creó un chat de los vecinos. Y de momento tú lo ves como que, y somos 39 vecinos en esa carretera específicamente. Ese pedazo, veda de campo específicamente, 39. Y fue que alguien tuvo la perspicacia, el deseo, y veía una necesidad. Y era que pasaban cosas en el vecindario que era importante que entre los vecinos estuviésemos alerta. Alerta. Y no solamente para, no eran cosas malas. Era que se fue la luz. Hay agua. Alguien necesita algo. Y inclusive ahora lo utilizamos para enviarnos felicitaciones. Claro. Pero si no es porque alguien ve la necesidad y lo hace primero, no dijo, voy a esperar que otro lo haga. Con una herramienta tan grande como la electrónica, el internet. Exacto. Es tan sencillo. Exacto. A fulanito cumpleaños hoy, qué tal si hacemos un 20 tú y lo celebramos. Exacto. Y esa comunidad, oye, hay un enfermo, vamos a visitarlo. Amén. Ese hombre está pasando por un apuro, vamos a orar. Ah, es que yo soy católico y tú eres evangélico. Oye, tenemos la misma Biblia. Ábrelo y empieza a leer la misma Biblia que compartimos. No te pongas a tocar lo que nos separa. Toca la Biblia, que es lo que nos une. O sea, señores, no hay excusa para que usted no lo haga primero. Cuando usted hace algo primero, usted es líder. Así que vamos a pasar, a hacer una pausa y vamos a otro punto que es muy importante en cuanto al liderazgo. Alerta, Cristiano. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. ¿Estás buscando dónde matricular a tu hijo para este año escolar? Te diremos por qué la Academia Yara es la alternativa. La Academia Yara te ofrece la mejor educación para tu hijo con una facultad de maestros altamente cualificados, educación cristiana, salones con aire acondicionado, bellas artes, deportes, libros y pizarras digitales, desayuno y almuerzo, cuido, asignaciones supervisadas, cancha bajo techo. Para más información, llama a 787-730-5088 o visita la página de Facebook. De regreso con ustedes, Daniel ahora nos va a tirar con algo bien fuerte. Es que cuando vemos unos principios, ya mencionaste el número uno, vamos al número dos, porque tiene que haber una continuidad, ¿verdad? Dice, el principio número dos dice, todo se edifica o se derrumba según sea el liderazgo. Fíjate que muchas veces vemos el liderazgo y todo lo vemos con una sola perspectiva y no entendemos que hay liderazgos buenos y liderazgos malos. Y la mayoría de los problemas de la sociedad están ahí por la falta de líderes competentes. Y ahí yo quiero hacer énfasis en esa palabra. Líderes competentes. Puerto Rico necesita líderes preparados, Eduardo. O sea, porque muchas veces pensamos que ser líder es por carambola. Y tal vez el llamamiento, tal vez ese momento en el cual yo soy líder, me hago líder, será por carambola. Porque es que hubo una necesidad y decidí. Pero en nuestro caso no. Pero en nuestro caso no. A nosotros nos llamó Dios. Exacto. Y entonces cuando entendemos, por eso es que la palabra dice que tenemos que ser competentes y preparados. Y la primera preparación comienza con la palabra de Dios. Eso. Muchas veces esperamos que sean títulos universitarios, que sean certificaciones, que sean esto y lo otro. Pero realmente la preparación, que para aquel que dice ser cristiano, debemos entender que la preparación es la palabra de Dios. Porque eso nos va a decir cómo se hacen las cosas. Y no solamente eso. Dice, donde hay líderes, la gente, donde no hay líderes, la gente hace lo mejor que le parece. Y eso no nos suena a que pasó allá en aquellos tiempos bíblicos. Mira, Eduardo, yo te dije que antes de comenzar, nosotros hablamos un poquito. Y yo dije, ese versículo de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Repáselo, hermanos. Repáselo. Pero se lo voy a leer rapidito. Dice, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y la consecuencia de esto es la inestabilidad. Porque, y esta es la versión de Reina Valera, pero en Dios habla hoy, dice que cada persona hacía lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. Y ahora, como tú me haces la pregunta mía, ahora te voy a poner a ti en 3 y 2, Eduardo. ¿Verdad? Eso está pasando hoy en día. Bueno. Vamos a empezar por la familia. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta de que nuestra familia está al garete? O yo, papá, estoy fallando o tu mamá está fallando. O los hijos están fallando. Ahí nada más ya se ve una inestabilidad. ¿Y qué pasó ahí? Y posiblemente el líder, el varón, no está asumiendo su rol. Y posiblemente la otra líder, que para mí, no está asumiendo su rol. O están actuando de manera muy cómoda. Y muchas veces, Eduardo, es que invertimos los roles. También. Hoy en día, algunas veces, el líder de la casa es el hijo. El líder de la casa ni siquiera es el hijo, ni papá, ni mamá. Correcto. Esas son las circunstancias que los rodean. Porque también, ¿sabe Eduardo y amigo que nos estás escuchando? Algunas veces hasta las circunstancias se convierten en esas cosas que quieren manejar y dirigir nuestro liderato. Y tenemos que ver que es a la inversa. Tú me hablaste, tú me pediste ejemplos. Dios, si nosotros los cristianos somos llamados a ser líderes, y ya porque soy seguidor de Jesús, yo me siento líder. A mí no me llamó cualquiera. A mí no me llamó uno de nuestros políticos. A mí me llamó el más grande de los políticos. Jesús. El hijo de Dios. A mí me llamó Dios. A ti te llamó Dios. Eres tú el que tienes que ver dentro de las circunstancias que estás viviendo. ¿Qué tienes que hacer? Y con meramente hacerlo primero, ya eres líder. Ah, Daniel nos está diciendo, te tienes que capacitar. Primero en la palabra de Dios. Segundo, ¿cuál es un problema? Un problema de contabilidad. Y tú eres contable. ¿En serio? ¿Vas a dejar que tu esposa se haga cargo de la contabilidad cuando tú eres contable? O sea, son cosas que ya Dios te dio porque no las estás utilizando. Las profesiones son herramientas, hermanos. Te sirven para unas cosas. La Biblia, y no le falto el respeto, es una herramienta. Es el libro preferido de los cristianos. Es que, Eduardo, tú has dado un clave tan importante que tú dices que el libro, la Biblia es una herramienta. Y noté como que te retraíste un momentito, ¿verdad? Sí, porque la gente puede, ¿verdad? Eduardo, te estás poniendo por mano. Pero es que lo que pasa es que el mismo Jesús, ¿qué le dice él a los fariseos, a los saluceos y a todos los feos que estaban alrededor de él? ¿Y a todos los feos? Sígueme. Sígueme y búscame. Y búscame. ¿Y dónde me vas a conseguir? En las Escrituras. Eso. O sea, que esa herramienta que es dada por Dios, porque ya tenemos algo preestablecido, que sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y como la Biblia es la palabra de Dios, yo sé que la herramienta que me provee la palabra de Dios es para bien, no es para mal. Si es que la sigo. Ok, vamos al tercer principio, Abdiel. ¿Liderazgo es influencia? Ahora, que la puerca entorcha el rabo. Así mismo. ¿Para bien o para mal? Ay, Eduardo. Prueba. ¿Cómo tú distingues el liderazgo entre un grupo de niños que están jugando? ¿Te ha pasado? A ti, maestro, que veas a los niños en el recreo. Se supone que tu, maestro, sepas quiénes son los líderes en el grado quinto. Porque ya tú los has visto. Daniel. Wow. Ese Daniel es terrible. Y no hago alusión al programa que es el de Dennis de Menas. Sí, sí. Daniel lo veo jugando y fíjate, el tipo tiene influencia. ¿Cómo tú distingues a los líderes en reuniones comunitarias, en las iglesias? ¿Cómo tú los distingues? ¿Tú te das cuenta quién es líder cuando tú vas a un sitio? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo tú los distingues? Porque tiene influencia sobre la gente. Hay un problema, hay una pregunta y enseguida miran a Daniel. Daniel, ¿qué tú crees? Pero Daniel no está alzando la mano. Ah, pero es que saben que Daniel es una persona balanceada, que usualmente hace buenas aportaciones. Ahí tiene un liderazgo que se muestra por su influencia. Igual que al terrible, al de las bromitas sucias, al de los juegos peligrosos, al de las tentaciones. Ese también tú lo distingues. Claro. Yo fui maestro, hermanos. Yo fui maestro. Y yo sabía en mi grupo quiénes eran los líderes de buena influencia y los líderes de mala influencia. ¿A quién yo buscaba ganar primero? Al de buenas influencias. ¿Por qué? Porque se me ayudaba a mí a llegar a los demás. Esa es una estrategia que nos enseñan a los maestros. Y fíjate, Eduardo, y ahí está la importancia de nosotros estar preparados para poder identificar aquellas personas que tienen influencia, tanto influencia positiva como negativa. Y para mí, con eso de la influencia, para mí me viene a la mente, y esto creo que lo he traído otras veces, cuando Moisés estaba bien engetreado a la hora de hablar y tomar y tener que juzgar delante del pueblo, vino un hetero e identificó inmediatamente, y la pregunta que yo voy a hacer, entre comillas, es, ¿Hetero fue el líder? Claro. Porque él vio una necesidad. El autoprimero. Él, exacto, él vio una necesidad e inmediatamente después de identificar a Moisés, le dice, Moisés, haz esto, 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 y que tú, y puso requisitos. Y se atrevió a oírlo de Moisés. El jefe máximo, el caudillo, porque... Imagínate, sí. En aquel tiempo era un caudillo. Sí, era un caudillo. O sea, y cuando vemos que ese personaje, del cual tal vez no conocemos tanto y tanto y tanto y tanto, ¿verdad?, tuvo la valentía como líder, y le dijo al otro líder, él no se atemorizó porque decía, wow, es que Moisés habla con Dios. No, wow, es que lo que Moisés dice, eso se hace. Yo no me voy a atrever a hablar con él. No, el verdadero líder es aquel que tiene el oído, que se atreve, que tiene el oído en tierra. Eso, eso. Y entonces tenemos, cuando Pablo nos escribe, imagínate que tú eres Timoteo, hermano, en capítulo 4, versículo 12, le dice que nadie, en la primera carta, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en la manera de hablar, en tu conducta, en amor, en fe. Influencia. Que la gente vean que tú eres una persona de influencia. Y cada vez que estamos, cada vez que influenciamos en una persona, estamos asumiendo un liderazgo. Por eso algunos de ustedes se pueden sentir, ay, el camito me cae. Porque tú eres un líder. Porque tú eres un líder. ¿Por qué la maestra te asignó tal asignación? Porque tú eres un líder. Si la maestra te hace parte de un comité, ¿por qué? Porque tú eres un líder. El líder identifica a otro líder. Es que esa es la ley natural. O sea, cuando realmente volvemos, vemos la palabra de Dios, vemos la historia, vemos las circunstancias a nuestro alrededor, realmente reconocemos que el líder, número uno, no lo sabe todo. No. El líder necesita de consejos sabios. Sí. Se me está acabando este tiempo, pero no puedo irme sin tocar el cuarto punto que quiero tocar. Ahora, ponme la prueba del liderazgo. La prueba del liderazgo es esta, hermanos. ¿Alguien te está siguiendo? ¿Alguien te está siguiendo? Mira para atrás. ¿Alguien te está siguiendo? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10, versículo 27. Todos seguimos a Cristo, hermanos. Todos seguimos a Cristo. Pero necesitamos también modelos humanos a seguir. Cristo no está presente en la política puertorriqueña, hermanos. Cristo está presente en la política puertorriqueña a través de ti. Amén. ¿Ok? Y si camino y nadie me sigue, solo estoy dando un paseo. O es que tú no te has sentido solo en lo que estás haciendo. Ah, tú eres líder y nadie te sigue. Uy, revisa. El liderazgo, hermanos, no es cuestión de títulos o de posiciones. Se trata de influencia. Hay quien tiene autoridad, pero no tiene liderazgo. No quiero pensar en algunos funcionarios de gobierno que tienen muchísimo título y no liderean nada. Los verdaderos líderes, hermanos, son los que marcan el paso haciendo las cosas primero. Los creativos, los que solucionan los problemas. Ejemplo, tu mamá, tu papá, con tus hijos en el hogar. ¿Le estás dando un buen ejemplo? ¿Quién es el líder de tu hogar? ¿Quién es? Papá, si me estás oyendo, te hago la invitación a que te pregunte. ¿Tus hijos te siguen o no te respetan? En tu partido, los miembros de tu partido, ¿te siguen o no te respetan? En tu escuela, principal de escuela, los maestros te siguen o no te respetan. No te siguen. Así que, hermanos, vamos a pasar al segundo, al último parte del programa, que es hablar un ratito del liderazgo. Alerta, Cristiano. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. De regreso con ustedes, amigos, Daniel me estaba señalando que se nos quedó algo y es, ¿qué hacemos mediante la influencia? Fíjate, Eduardo, y yo creo que ese es un punto que tal vez algunas veces no nos detenemos mucho, ¿verdad? Y es que tenemos que entender que mediante la influencia es que nosotros inspiramos a la gente a seguirnos. Y, por supuesto, nosotros como creyentes, como cristianos, como hombres y mujeres que quieren ser mejores líderes, tenemos un líder por excelencia, el único líder por excelencia, que es Jesucristo. O sea, que nos enseñó a ser líderes. Y entonces, a través de nuestro liderazgo, ya aquí moviéndonos a nosotros, ¿verdad? Es que tenemos que entender que tenemos que inspirar a la gente, no solamente a seguirnos, sino es a emularnos. Y fíjate, quiero hacer un paréntesis en esto porque me ha llamado la atención, especialmente en estos días. Hay personas que cuando tú intentas influenciarlos, te pueden decir, es que esta persona es arrogante, esta persona no sabe de lo que habla o cosas así. Y nos olvidamos de algo que es bien esencial. Es que como que nos estamos abstrayendo de ser líderes como ejemplo. Más sin embargo, cuando nos vamos a la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ser imitadores de mí. Pablo, Pablo, dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿Pablo era orgulloso? ¿Pablo era prepotente? Pablo, pero no lo era, pero alguien lo veía así. Exacto, ahí es donde yo voy. Había gente que tal vez lo puede ver así. El enemigo. El enemigo lo ve así. Y entonces ahí es donde realmente yo digo, wow. Cuidado. Y entonces hay personas que ven esos ataques y prefieren quedarse callados. Correcto. ¿Entiendes? Pero tenemos que entender que nosotros tenemos que inspirar a la gente. Correcto. ¿Qué hubiese pasado con Rosa Parks? Si ella no hubiese tomado esa decisión de quedarse sentada donde se quería que ser sentada. Ella inspiró. Y honestamente, ella inspiró a que grandes líderes se formaran por ese pequeño paso que ella dio. Pero ¿sabes una cosa? Para mí ese fue un paso, como dijo Armstrong. Esto es un gran paso de la luna. Exacto. Entonces, cuando vemos esas cosas, tú dices, me tengo que quedar callado por lo que piensan de mí. Martin Luther King era seguidor de Jesús y cuantos no lo siguieron a él. ¿Por qué? Porque estaba inspirado por Jesús. Y no solamente, mira, cuando tú mencionas a Martin Luther King, que él dice, yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Pero ¿por qué él hizo ese discurso? Y cuando lees la historia del discurso de Martin Luther King, del famoso discurso de tengo un sueño, es lo que quería que la gente lo siguiese. Es lo que estaba inspirando. Porque ahora todo el mundo, ahora todo el mundo tiene un sueño. Ajá, ajá. Y tú dices, ahí es que hay que tener cuidado. Ahora vamos al otro punto. Ahora vamos al otro punto. El fundamento del liderazgo es el carácter. Carácter. El carácter del Martin Luther King. Ah, que no era perfecto. No, claro que no. Señores, el fundamento del liderazgo es el carácter. No es el carisma. Vamos a diferenciar. El líder necesita carácter y credibilidad. Sin credibilidad, la influencia que podamos tener no irá muy lejos. Mire, usted me puede seguir un par de meses. Al cabo de dos meses usted dice, no, Eduardo es un falso. Eduardo es un falso profeta. Eduardo dice una cosa y hace otra. Nos podrán seguir un tiempo, pero llegará el momento en que notarán que vamos por un camino equivocado. Que nos quitan la máscara. Sí, la reputación es lo que la gente dice que somos. El carácter es lo que realmente somos. Miren, el evangelista D.L. Moody decía que el carácter es lo que somos en medio de la oscuridad. Cuando nadie nos está mirando. Y ustedes dirán, ah, o sea, que es lo que tú haces cuando estás en el cuarto solo. No, es lo que estoy elucubrando mis pensamientos que tú no sabes. Ese es mi cuarto oscuro. ¿Qué yo hago con mis pensamientos? Es lo que define mi carácter. Exacto. Y cuando yo actúo y yo te demuestro qué es lo que yo pienso, entonces tú dices, wow, Daniel tiene carácter. Fulano tiene carácter. Lo voy a seguir porque lo que dice es lo que hace. Ese tipo de personalidad concreta, no hay un tipo de personalidad concreta para decir que alguien es un líder. Miren, hay líderes de todas las formas, de tanta forma como de personalidades que existan, como tanta Dios ha creado. Mi abuelo no tenía ni escuela. Él fue líder en aquella circunstancia. Pero levantó 20 hijos. Daniel puede ser líder en sus circunstancias como profesor. Yo puedo ser líder en mis circunstancias particulares, en mi vecindario, en mi profesión, etc. Ay, Eduardo, permíteme que te interrumpa un momentito. Pero es que tú estás dando una, 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 un, esos ejemplos que tú estás dando me han tocado a mí personalmente. Te digo por qué. Hay algunas veces que yo me abstengo de usar los títulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunas veces eso puede separar a la gente. Y es como tú decías que te dijeron, una vez te dijeron licenciado. Y tú dijiste, yo soy el mismo. No, yo sigo siendo Eddy. Yo sigo siendo Eddy. Exacto. Fíjate, a pesar de que yo los títulos que pueda tener, la más grande enseñanza, ¿sabes cuál ha sido? Mi papá. Y no solamente mi papá, sino es que mi papá es completamente analfabeta. Ok. Totalmente analfabeta. Sin embargo, las mejores y más grandes lecciones han sido provistas por un analfabeta. Pero esa analfabeta es el que por amor, porque ahorita cuando leíamos sobre Timoteo, Pablo le decía a Timoteo, que tú tienes que ser en amor, conducta, fe. Pues, ¿sabes qué? Y papi, te amo, porque yo sé que tú vas a escuchar este programa y a mi mamá, ¿verdad? Los amo. Pero esas enseñanzas fueron las mejores que yo he recibido en mi vida. Correcto. Y fueron las que formaron para que yo llegara a tener tal vez el título que puedo tener hoy. Sin embargo, muchas veces le decimos a personas, no te quiero seguir porque te falta, ¿qué? ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que realmente, y es lo que estás hablando, a muchas personas le hace falta el carácter. Eso. Porque eso es lo que define al hombre y la mujer, el carácter. Y fíjense que les estaba compartiendo que todas las personalidades son tan diversas como Dios. Son como las flores, son tantas las flores que hay en el campo. Pablo era colérico, Pedro era sanguíneo, Moisés era melancólico y Abraham era flemático. ¿Con cuál de esos cuatro tú te identificas? Y los cuatro eran líderes. Exacto. ¿Qué líderes? ¿Qué líderes? Cada uno de ellos era único y totalmente distinto a los demás. ¿Y qué hizo Dios? Los utilizó. A todos. Ahí es que está el punto del liderazgo cristiano. Eso que Dios te ha dado, hermano, ¿para qué lo quieres? Si no es para servirle a Dios, para servirle de instrumento a Dios. Por eso, a ustedes no les gusta la palabra, pero si tú eres esclavo de Cristo, tú eres el instrumento perfecto para que Cristo te utilice hoy en la política puertorriqueña. hermano, no se trata de personalidad. Se trata de tener carácter. Y ahora vamos al punto con el que queremos cerrar el programa. Eduardo, es que cuando tú dices que no se trata de la persona, se trata del carácter. Y creo que la parte más importante en esta situación que estamos comentando es que tenemos que saber identificar lo que significa carácter. No solamente identificarlo, porque hay cosas que nos van a doler cuando queremos formar el carácter. Pero también dijiste algo, dice que hay gente que no le gusta la palabra esclavo. Lo dijiste hace unos segundos atrás. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo dijiste? ¿Sabes qué? Es que cuando yo me voy al original griego, la palabra para esclavo es dulos. Dulos, dulos, d-u-l-o, dulos, dulos, con l, dulos. ¿Y qué significa dulos? Que soy esclavo, pero por amor. Por amor. Que mi master, el que era mi esclavizador, ¿verdad? Mi amo. Mi amo, exacto, gracias. Esa palabra se me estaba... El que era mi amo, me dio la libertad. Me la dio, porque eso es lo que significa el dulos. Y aún así, yo me someto porque lo hago voluntariamente. Voluntariamente yo me someto a ese líder. Como se supone que un hombre se someta a su mujer. Claro. Y como se supone que una mujer se someta a su esposo. Claro. En amor. En amor. Y ahí está. Pero es que si nosotros no identificamos esas cosas en nuestro carácter, pues entonces, podemos ser líderes, pero también hay líderes sin carácter. Oh, sí. Mira, estas tres cositas que tenemos aquí nos pueden ayudar a identificar si tú eres un buen líder. Tú tienes un mensaje digno de recordar. O sea, yo tengo un mensaje que mi abuelo me dejó y se lo he compartido a ustedes. Yo lo conocí hasta los seis años. Cuando se murió, lo perdí. Pero a mí no se me olvida la imagen de mi abuelo. Hablas de tal manera que dejas huella en el corazón de las personas. Nos quedan dos minutos. Tienes un estilo de vida digno de considerar. La gente te está viendo. Está tu vida de acuerdo con tu mensaje. Vives de manera que quieres que los demás estimen. Tercero. Tienes una fe digna de imitar. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿Qué le quiere decir Dios al mundo? Mira esto. Somos cartas de Dios. ¿Qué le quiere decir Dios al mundo por medio de ti? Si el mundo no ve lo que Dios quería que se viera a través de ti, pues tú no estás siendo un buen líder. Ese es el reto de cada cristiano. Y aquí pues cerramos con este examen, como siempre lo estamos haciendo a la Daniela y yo. Dándole a cada uno de ustedes y de nosotros por las costillas. ¿Hablas de tal manera que dejas huella en el corazón de las personas? ¿Está tu vida de acuerdo con tu mensaje? ¿Vives de una manera que quieres que los demás estimen? ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿Qué le quieres decir Dios al mundo a través de ti? Manos, hazte esas tres preguntas. Hazte ese examen de conciencia. Mañana en tu devocional, cogete esas tres preguntas, esas tres consideraciones. Y preséntasela a Dios y dile, Señor, yo me estoy sometiendo a ti por amor. Yo estoy siendo un líder efectivo. O no estoy teniendo la influencia que tú esperas que yo tenga. De eso es que se trata de ser sal y luz. Amén. No es de otra cosa. No es de otra cosa. Sal y luz es ser líder. Por eso se acabó esto de que la política es sucia. No, hermano. La política la podemos limpiar. Los cristianos que estamos conscientes de que ser líder es algo hermoso. Amén. De que estar en la política y ser líder es algo que nuestro país necesita. Así que, Daniel, esto ha sido como una montaña rusa hoy. Definitivamente. Hemos cubierto bastante. Y yo creo que lo único que yo quiero terminar es para los que nos escuchan, el público que nos escucha, es que tenemos ese tiempo ya, ya que aceptemos el liderato que Dios tiene para nosotros. Eso es así. Amigos, nos despedimos con mucho amor, con mucho cariño, esperando que este programa les ayude a reflexionar de la importancia que tiene de que el cristiano participe de la cosa pública, de la política puertorriqueña. Que Dios les bendiga, Daniel. Gracias. Dios les bendiga, hermano. Alerta, cristianos. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.